Muy buenas tardes, es un gusto poder saludarles, es una bendición poder estar con ustedes para compartir palabra del Señor. Que Dios les bendiga grandemente. Hoy tenemos la oportunidad nuevamente de sacar de la palabra del Señor consejos para nuestra vida. Llevamos ya varias semanas de confinamiento, de encierro, aunque algunos han estado fuera por sus compromisos laborales, pero el consejo es que permanezcamos adentro. Estar encerrado no es agradable. Estar encerrado todo el tiempo tiene sus dificultades. Y por eso estamos aprendiendo del apóstol Pablo, quien estuvo cuatro años en un terrible encierro en la cárcel de Cesarea y en la de Roma. Y durante esos cuatro años, él pudo enseñarnos grandes cosas y nos dio hermosos ejemplos para que nosotros en nuestro encierro podamos también imitarle. Hemos aprendido varias lecciones de Pablo. Las primeras fueron, número uno, mantenerse firmes en el Señor. Este no es momento para titubeos, para vacilaciones, para dudas. Hay que afirmarnos en la roca que es Cristo. Dos, terminar con los desacuerdos entre los hermanos. No podemos seguir en pleitos y conflictos entre nosotros, menos en nuestra familia, ahora que tenemos que estar juntos 24 horas, 7 días de la semana, por muchas semanas. Tres, estar siempre alegres en el Señor. Cuatro, el buen humor prolonga la vida y acorta la cuarentena. Así que estemos siempre alegres en el Señor. Cuatro, no preocuparse por nada. No se inquieten por nada, dice Pablo. Presenten sus oraciones al Señor. Presenten sus peticiones al Señor. Así que sigamos orando. Quinto, estar satisfechos en cualquier situación en que me encuentre. Y eso es importante para la felicidad en la vida. El contentamiento. Hoy vamos a aprender la número seis. La cual es titulado compartir lo que tenemos para recibir lo que necesitemos. El apóstol Pablo escribió la carta a los filipenses por una principal razón. Y la principal razón fue la gratitud. Algo que distingue a Pablo de ser agradecido. Él recibió la visita de Pafrodito, quien le llevó ofrendas de los miembros de la iglesia en Filipos. Y se sentó a hacer una carta para agradecer. Y aprovechó para dejarnos todas estas lecciones que hemos venido aprendiendo. Le damos Filipenses 4, 10 al 20. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés. Solo que no habían tenido la oportunidad de demostrar. No digo esto porque esté necesitado. Pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Tanto a quedar saciado como a pasar hambre. A tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos filipenses. Saben que en el principio de la obra del Evangelio. Cuando salí de Macedonia. Ninguna iglesia participó de la obra del Evangelio. Ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos. Excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez. Para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas. Sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito. Y aún más. Tengo hasta de sobra. Ahora que he recibido de Epafrodito. Lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante. Vale la pena anotar los buenos ejemplos de esta iglesia en Filipos. En primer lugar. Aprovecharon la oportunidad del encarcelamiento de su líder y padre espiritual. Para demostrar interés en la persona de él. En la persona de Pablo. Por eso leímos en Filipos 4.10. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés. Solo que no habían tenido la oportunidad de demostrar. Estar en la cárcel siempre es una situación en la que el reo comprueba que no todos los que le amaban lo van a demostrar. No lo van a visitar. No lo van a ayudar. No lo van a sostener. Y por eso cuando Pablo recibe la visita de Epafrodito. Que además va con las manos llenas de ofrendas para él. Vio una gran demostración del interés de la iglesia en él. Muy a menudo tenemos la buena intención de hacer algo bueno. Por las personas que amamos. Pero lo dejamos en eso. En buenas intenciones. Es importante pasar del dicho al hecho. Del pensamiento a la acción. Por ejemplo. Si usted ha pensado que sería bueno escribir una carta a una persona. Hágalo. ¿Ha pensado que sería bueno llevarle flores a su mamá? Hágalo. ¿Ha pensado que sería bueno visitar a aquella tía que está lejos y sola? Hágalo. Cuando termine la cuarentena. Por ahora. Hágale una videollamada. Pero no se quede solo en buenas intenciones. El dicho popular es obras son amores y no buenas razones. Hágalo. Si tiene en su corazón el deseo de hacer un bien a alguien. De obsequiarle algo. De darle una ofrenda. Hágalo. Ahora. Porque cuando tendemos a posponerlo. Finalmente dejamos de hacerlo. El pensar que mejor lo hago después nos permite entrar al Club de los Hombres del Mañana. Todo es para Mañana. ¿Y cuándo va a estar mi traje, señor Sester? Mañana. ¿Y cuándo va a estar mi carro, señor mecánico? Mañana. ¿Y cuándo va a estar mi documento, señor notario? Mañana. ¿Qué importante es que seamos gente de ahora? De hoy. Porque no contamos con el mañana. No solo dejamos de hacerlo, sino que nos olvidamos. Y luego nos avisan que falleció el ser querido. Y nos recordamos que tuvimos la buena intención. Pero no la llevamos acá. Pablo está muy agradecido por la ofrenda que Pafrodito le ha llevado de parte de los generosos miembros de la iglesia en Filipo. Y aprovecha para recordarles que él ha aprendido cosas muy importantes en su sufrido ministerio. En Filipenses 4, 11 al 13 leemos. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza. Y lo que es vivir en la abundancia. Recuerden que cuando Pablo vino al pie de Cristo se llamaba Saulo de Tarso. Y es que en Tarso estaba una de las tres universidades antiguas. Y para estar en una universidad en Tarso, se tenía que ser una persona de muchos recursos. Además, Saulo llegó a ser fariseo de fariseos. Era un hombre de alcurnia, un hombre bien educado, un hombre de posición social, de autoridad. Porque él recibió cartas para perseguir a los miembros de la iglesia. Pablo supo lo que era vivir en abundancia. Pero también supo lo que es vivir en la pobreza. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Tanto a quedar saciado como a pasar hambre. A tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, Pablo tuvo de sobra, él lo dice aquí. Pablo tuvo escasez, también lo dice. ¿Y cómo pudo soportar vivir en la abundancia? Al tener la fortaleza de Cristo. ¿Cómo pudo soportar vivir en escasez? Al vivir en Cristo, quien le fortalecía. Por aquello de algunos mal pensados y mal intencionados, les escribe explicando que él está satisfecho y contento en cualquier situación en que se encuentre. Y puede sufrir la cárcel con buena actitud. Porque la fortaleza que tiene la recibe de Cristo, en quien ha puesto su total confianza. Y no les está escribiendo simplemente porque esté buscando que le manden más ofrendas, dice. Sin embargo, los felicita por la buena acción que hicieron al interesarse por suplir las necesidades financieras y materiales de su propia persona y del ministerio. Porque ambos atravesaban por una etapa de presidio y grandes limitaciones. Por eso decía que la gran motivación de Pablo al escribir la carta es gratitud. Porque está pasando cuatro años de cárcel. Está en gran necesidad. No está saliendo a predicar a las congregaciones de Europa y de Asia en aquel entonces. Porque Pablo, cuando salía a predicar, pues dedicaba el día para trabajar y producir ingresos y además le hospedaban, le ayudaban con los alimentos, sobre todo los filipenses, que eran los principales patrocinadores del ministerio de Pablo. Filipenses 4, 14 al 17 dice, sin embargo, han hecho bien. Note, Pablo los felicita y les reconoce su acción buena. Han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos filipenses saben que en el principio de la obra del Evangelio cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. ¿Las necesidades de quién? De Pablo. No digo esto porque estoy tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Tomar nota que Pablo no cayó en una negación de su lamentable realidad, aún con la fe firme que tenía en Cristo que lo fortalecía. Por eso él reconoce en Filipenses 4, 14. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. De nada nos sirve negar la angustia que tenemos. De nada nos sirve negar la pandemia que existe. De nada sirve negar la cuarentena que se nos ha impuesto. Si eso le ha producido a usted angustia, pues a Pablo también le produjo angustia estar encerrado en la cárcel. A Pablo le produjo angustia saber que de esa cárcel él iba a salir a la ejecución fatal, a su muerte final. Claro que tuvo angustia, aunque también nos escribía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero aún Jesucristo en el jardín del Getsemaní tuvo tal angustia que sudaba gotas de sudor como gotas de sangre, porque era tal la angustia que él sufría en ese momento. Una de las responsabilidades que tiene nuestro Padre Dios para con su pueblo es acompañarlo siempre cuando está angustiado, cuidarlo siempre en su angustia y librarlo finalmente de su angustia. Reconocer que nuestra situación es angustiosa no es pecado, no es falta de fe. Por ejemplo, encontramos al ungido del Señor, al Rey David, quien él reconoció su angustiosa situación en el libro de los Salmos capítulo 18 y versículo 6. Dice, en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Ah, en estos tiempos de angustia hemos visto a grupos de la Policía Nacional, por ejemplo, andar por las calles con megáfonos orando. Pues hemos visto de rodillas orando. Hemos visto a hombres y mujeres afuera de los hospitales orando. Hemos visto a hombres y mujeres pidiendo oración porque hay angustia. Es normal, es humano y es de esperar que sintamos angustia. Pero David dice, honestamente, en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Y en el Salmo 32, 6 dice, Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio. Tú me protegerás del peligro. Y me rodearás con cánticos de liberación. Hay muchos salmos que expresan lo que David sintió y lo que David experimentó. Por ejemplo, el Salmo 121, 7 y 8 dice, Si acaso usted se ha sentido desprotegido y expuesto ante el desempleo, Ante la escasez, ante la amenaza del contagio, Apropíese de estas promesas del Señor. Él está dispuesto a cuidarnos. Y aun si llegamos a caer en la cárcel como Pablo, aun si llegáramos al hospital, aun si estuviéramos en el intensivo, Allí el Señor estará con nosotros para sacarnos. Por algo dice el Salmo 23, 1. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunden nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Y tome nota de esto. Aun si voy por valles tenebrosos, David no niega el que tenga que andar a veces en la vida por valles tenebrosos, valles de sombra de muerte porque tiene la convicción de que el Señor estará a su lado. Nosotros como miembros del cuerpo de Cristo somos ahora los pies de Jesús, las manos de Jesús, el corazón de Jesús y tenemos que prodigar ese consuelo, esa esperanza, esa confianza a todo aquel que está en angustia. Por eso bendigo al Señor que las células de la frater, esos grupos en casa, siguen reuniéndose, solo que ahora virtualmente, a través de esa aplicación que se llama Zoom y allí se ven, ora unos por otros, cantan juntos, estudian la palabra del Señor, comparten sus testimonios. Si usted está solo y triste y quiere ese acompañamiento, conéctese a una de nuestras células. Puede pasar sus datos a www.buscocelula.org y con mucho gusto le ayudaremos para que usted no esté solo y tenga con quién orar, con quién hablar, con quién compartir y edificarse. Así que nosotros somos ahora el cuerpo de Cristo aquí en la tierra y somos los que tenemos que ayudar al que está angustiado, orar por él y darle una mano de ayuda porque la necesitan. Pablo les explica lo que representa para Dios cuando un miembro de la iglesia lleva sus ofrendas y diezmos para el sostenimiento de la obra del Señor, aun cuando lo hace con sacrificio y en condiciones de tribulación y persecución, como la estaban viviendo los filipenses en el imperio romano. Los hermanos de la iglesia en Filipos estaban siendo perseguidos, estaban siendo difamados, estaban siendo atribulados. Si el principal líder estaba preso, imagínese la persecución que había contra la iglesia en ese entonces. Y por eso Pablo les explica lo que significa la acción que tomaron ellos de darle de lo que ellos tenían para sostenerlo a él. Filipenses 4, 18, 19 dice Ya he recibido todo lo que necesito Y aún más, tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado, que Dios acepta con agrado. Se le llevaron a Pablo, pero Pablo les explica, Sí, yo lo recibí, pero ustedes se lo han entregado a Dios y él lo acepta con agrado. Pablo dice tener hasta de sobra ahora que Epafrodito le ha entregado la ofrenda que le enviaron a la cárcel. Primero les dice que la ofrenda enviada es fragante para Dios. ¿A cómo nos gustan los perfumes, las lociones? Qué agradable es sentir el aroma de algunos deliciosos perfumes y fragancias que usan las señoras. Pues imagínense, eso es una ofrenda sacrificial al olfato de Dios nuestro Señor. Es algo agradable, es una fragancia, que llega a él. Es un aroma muy rico y agradable al olfato de nuestro Señor. Y segundo dice que es un sacrificio que Dios acepta con agrado. Aun cuando fue Pablo el beneficiado personalmente con la ofrenda enviada por los cristianos filipenses, nos enseña que eso fue un aroma y un sacrificio agradable para Dios. Esta semana el presidente de Guatemala, el doctor Alejandro Yamatey, fue a visitar el nuevo hospital temporal en Cachalterango y no pudo contener las lágrimas cuando un niño de cuatro años que se llama Ignacio Torres se le acercó para entregarle una alcancía con sus ahorros para ayudar al presidente en su esfuerzo por curar a los enfermos del COVID-19. Algunos pudieron pensar, pero cómo le va a recibir al niño esos centavos que pueden ser unos centavos para el gran gasto que implica todo este esfuerzo. Ah, pero lo mismo hizo Jesús cuando él vio que una viuda echó dos monedas en el templo de Jerusalén mientras los ricos echaban bolsas llenas de monedas. Y estaba él viendo Jesús mismo y sus discípulos. Por supuesto, todos comentaban las costaladas de monedas que algunos echaban. Pero Jesús les dijo miren esta viuda ella dio todo lo que tenía y dio más que los demás. Los demás han dado de lo que les sobra pero ella ha dado todo lo que tenía un sacrificio de ofrenda. En otras ocasiones Jesús recibió también de un niño dos pares cinco peces y los multiplicó y alimentó a cinco mil hombres a esos centavos que a veces da la viuda o que a veces da el niño como Ignacio no hay que menospreciarlos porque las manos de Dios son multiplicados para bendecir a muchos más. Así que hizo bien el niño y los padres del niño al animarlo a hacerlo al entregar su alcancía al presidente e hizo bien el presidente al aceptarla porque esa es la condición que pone Dios para proveernos todo lo que necesitemos. La enseñanza de hoy es compartamos lo que tenemos para recibir lo que necesitemos. a esos centavos que dio en su alcancía o algunos que sales allá adentro son la semilla que Ignacio sembró en su prójimo y que va a dar fruto en abundancia en el resto de su vida. si yo también he visto niños dar sus ahorros para la obra del Señor y el Señor los ha bendecido hoy no tengo tiempo para desarrollar más estas historias pero otro día se las voy a poder contar así que el requisito divino para proveernos es dar primero de lo que tenemos para la obra de Dios y para socorrer al necesitado y esto me lleva a este versículo que a veces es interpretado de forma errónea es muy conocido está en la boca de todos los creyentes sobre todo en circunstancias como las que tenemos porque dice acá en Filipenses 4 18 que él ha recibido todo lo que necesita y dice mi Dios pues así que mi Dios pues dice en el 19 así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús repito así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús hay la versión del 60 dice mi Dios pues suplirá todo lo que les falta pero noten que eso no se le escribió Pablo a los corintios no se lo escribió a los colosenses se lo escribió a los filipenses porque es que les asegura que Dios les proveerá de todo lo que necesiten porque ellos se han desprendido de lo que tenían ellos compartieron con Pablo y su ministerio sus recursos y al darlos a Pablo les iba a hacer falta pero Dios suple lo que le falta aquel que da Dios provee todo lo que necesitamos cuando nosotros nos desprendemos y compartimos lo que tenemos dar primero lo que tenemos para la obra del Señor y para socorrer al necesitado hará que Dios se vea comprometido a proveernos todo lo que nos falta así que no vacilemos en tomar acción para dar a nuestro Señor porque a él le agrada y a nuestro prójimo hay necesidad porque es un mandamiento de Jesús hacerlo esta cuarentena por causa del coronavirus nos está enseñando a ser más solidarios con nuestros semejantes y compartir con gusto y fe lo que ya hemos recibido de nuestro Señor compartamos lo que tenemos para recibir lo que necesitemos no dude en extender la mano a un vecino que esté necesitado de comida no dude en compartir su pan con el hambriento no dude en compartir su ropa con el desnudo no dude en compartir su amor con el que está solo no hay más dicho en dar que en recibir dijo Jesucristo y esta es la gran oportunidad que tenemos concluyo diciéndoles lo que está en el salmo 37 25 he sido joven y ahora soy viejo pero nunca he visto justos en la miseria ni que sus hijos mendigan pan prestan siempre con generosidad sus hijos son una bendición apártate del mal y haces bien y siempre tendrás donde vivir despójese de todo temor de toda angustia sus hijos no pasarán hambre usted siempre tendrá para darles de comer a través de el gobierno que está preparando miles de cajas con alimentos para llevar a muchas casas a través de su empresa en la cual trabaja y recibe un sueldo a través de un amigo de un familiar pero la verdad es que Dios es nuestro proveedor Dios puede usar al gobierno Dios puede usar a una empresa Dios puede usar a un vecino Dios puede usar a un familiar Dios puede usar a un amigo Dios puede usarnos a nosotros pero el proveedor es Dios ponga siempre en él su confianza y compartamos lo que tenemos para recibir lo que necesitemos vamos a orar en este momento voy a invitar a mi esposa la pastora Elsie para que venga a acompañarnos y guiarnos en esta oración que es tan necesaria en estos momentos importantes Amén Atiende Señor a mis palabras toma en cuenta mis gemidos escucha mis súplicas Rey mío y Dios mío porque a ti elevo mi plegaria por la mañana Señor escucha mi clamor por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta Dios es bueno y oye nuestro clamor nuestro amado Padre estamos aquí convenidos en el nombre de Jesús para darte gracias porque tú has sido bueno y para siempre ha sido tu misericordia Señor queremos decirte que tú eres lo más grande que tenemos y te damos gracias porque tenemos a donde correr Señor te pedimos que escuche nuestro clamor Señor yo sé que tú estás atento al gemido de tus hijos mira Padre cuánta necesidad hay en estos momentos siempre lo ha habido pero ahora aún más que hay dolor hay angustia hay temor hay tristeza por aquellos que han perdido a un ser querido a un pariente Señor permite que la paz de Dios llegue a esos corazones y que el Espíritu Santo consuelve de una manera preciosa esos corazones que están tristes y angustiados permite Señor que en estos tiempos que estamos atravesando nosotros no callemos que prediquemos tu palabra que hablemos de ti hay estos medios que nos has permitido dar para dar a conocer tu nombre y Señor sobre todo que te conozcan como al único Dios verdadero a Jesús el Salvador al que sufrió en la cruz del Calvario que derramó su sangre preciosa y que nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad Señor gracias porque tú nos entiendes como nos sentimos tú entiendes Señor el dolor de cada persona porque tú Señor tú sufriste muchísimo muchas cosas en la vida en tu ministerio y llegaste hasta la cruz y derramaste esa sangre preciosa pero Señor llegaste a la tumba pero resucitaste y Señor ahora estás a la diestra de Dios Padre donde intercedes por nosotros escucha oh Dios nuestro clamor escucha oh Dios nuestra oración que la hacemos a ti al único Dios verdadero y permite que en medio de este sufrimiento en medio de este dolor Señor levantemos nuestros ojos al cielo quitamos en el nombre de Jesús todo desánimo y permite Señor que podamos confiar en esas promesas benditas en tu palabra y Señor nosotros corremos hacia ti y gracias porque tus brazos están extendidos para cada uno de nosotros Señor gracias por escucharnos gracias por estar ayudando Señor a nuestra Guatemala a nuestra frater a todos aquellos que están fuera Señor al mundo entero lo ponemos en tus manos bendito Padre ten misericordia Señor de nosotros te necesitamos Señor te necesitamos ahora corremos y corremos con fe y esperanza al que todo lo puede al que es el dueño del oro y de la plata Señor hay preocupación por los trabajos hay preocupación por los despidos hay preocupación por esta pandemia pero Padre bendito nuestra vida y nuestros tiempos están en tus santísimas manos y nosotros no dependemos de esto Señor dependemos de tu mano poderosa quien todo lo puede y Señor eterno yo sé que tú vas a orar y ya estás orando Señor permite que nosotros no seamos negativos sino que demos palabras de fe de esperanza palabras de consolación palabras de ánimo y Señor yo sé que en tus manos estamos nos depositamos en ti en este día y te damos gracias Señor porque tú has escuchado nuestra oración en el nombre de Jesús Amén Amén Gloria a Dios Aleluya les amamos les bendecimos y recuerden que a las 10 de la mañana y luego de nuevo por la noche a las 7 de la noche se retransmitirá la vía dolorosa disfrútenla allí en la comodidad de su casa y que Dios les guarde les amamos Amén ¡Gracias! ¡Gracias!